Como siempre Esa bichita Hoy si soy bichita Siempre lo ha sido ¿Quién le ha quitado de eso? Con su mayor información no No le ponga atención a usted que gente así cuesta Fíjese Cuesta tratar con ella La verdad no se ni que estamos haciendo hablando más que nosotros Nos interrumpió vos Sí, nos interrumpió Estábamos... Ay no, pues sí Estábamos bien, bien Estábamos bien Bueno, y vos qué pues? Después de que querías pegarle ahí venís a hacer grandes perpento Desperfento Sí, así le llamo ahora Yo igual Ay no Ay no Y tiene de malo que yo ir con ella No, de malo no tiene nada de malo Y entonces por qué viene a interrumpir aquí pues? Es que hay una cosa... Váyase! Mire para qué le voy a decir Usted no me puede decir Váyase A ver y por qué no? Porque estas son mis tierras Y yo puedo pasar aquí a la hora que yo Me plazca irme Mientras que no me digan No me voy Ah pues que ahí vámonos nosotros Pues sí ¿Qué solución más? Váyanse Si por mí no hay problema Hay lugares más bonitos Pues sí Ay déjela A ver que sí sí Que uno se hace viejita con la amargura de ella Ay no Ay no pero se iba bien tranquilo él Ay no pero después que Que me andaba diciendo que aquí Que ahí no No si es ahí sí Puso Ay no yo ni sé lo ¿Qué me pasa por acá? No Como no quisiera Ser desaparecer ya esa bicha de Este Lugar para que ya no la vuelva a ver Quiera que la mamá se la llevara de aquí ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo a usted todo, toda vuelta que da, cada muerte que vuela, yo se lo estoy pagando. Entonces, ¿por qué me dice usted casi que usted... Óigame lo que le voy a decir. Usted tal vez allá, mire, sentado, durmiendo, y uno aquí trabajando, y cambia la tierra. Ok, pues es milla. Dígame cuánto dinero le acabo debiendo. Dígame si no le pago cada vuelta. Bien, porque me acabo debiendo, no le pago. Me acabo debiendo. Recuerde, la verdad es que me acabo debiendo. Usted ya está perdiendo la memoria, viejito. ¿Cómo lo hago estás perdiendo? Por andar de chambroso. Mire, usted me fue a poner en Marte Darwin, que decía que no sé qué, que le habían pegado a mi niña. Y que yo, ¿qué pasó? Hasta iba a correr yo, casi que corría a esas personas, porque vivían en mi terreno. ¿Quiénes fueron los que estaban allí, por qué dijeron? ¿Por culpa de quién? Pues por culpa de las que no son niñas. Y acuérdese, que usted como allá, mire, son echándolas hasta el B. Antes de andar de chambroso. Y entonces, acuérdese, usted mira, lo que me dijo, vaya y despedímelo. No, usted me manda y... Todas las cosas las ha agarrado al revés, ya acuérdese. Y eso, con esto sí me terminó de enojar. Pues aquí estoy colmado de la paciencia, de que a esas pobres mujeres, yo ya hasta las iba a dejar ya casi sin vida, hombre. Sin nada, desamparada, pues la gente no tiene nada. Si usted dijo, aquel hombrecito, aquel chiquitillo, pues allí suplicándome que no va, que no. Pero yo estaba encorajinado en el momento y ahorita, como le digo. A usted lo conocí, a usted que sea patrón no le luce. ¿Cómo que no me va a lucir? Acuérdese que aquí no estamos por el plantio, aquí estamos por el billete, viejo. Un patrón trabaja a la par, mire, hermoso. ¿Por qué no le luce, no puede ser patrón? No, que allá solo. Vamos a darle esta licencia de cada quien, viejo. Usted puede ser más grande que yo, más chulo. Uno de patrón trabaja a la par de los mozos, mire. Cuáles los mozos, si uno nunca va a estar allá, mire, en la casa. Pero controla bien la gente que tiene y siempre pone gente de respeto. Usted está matoneando mucho. Pero usted, ¿qué es lo de huevón hay? Ay, acostar, me imagino. Allá los mozos, solo lo trabaja. Ah, vaya huevón. Acostar, ya lo conocí. Es más huevón el que queda en la casa. No, porque, ah, ¿cómo va a ser huevón el que queda en la casa? Bien, porque sabe por qué. Usted sabe que me quedo haciendo bien. Solo viendo la gallina. Ah, ¿cuáles gallinas? Solo queda. No me esté faltando el respeto. Porque recuerda que el patrón trabaja. Todavía me está faltando más el respeto. ¿Crees que no? Mire, ya no hablemos más. Aquí le voy a poner las cosas claras. Diga. Usted, desde ahorita, queda despedido ya. Sí, porque ya no lo necesito. Oiga, para otro día, puede ser más dueño yo y acuérdese. ¿A qué qué? Acuérdese que... Ah, ¿y acuérdese qué? Pues... Ay, no me estoy haciendo nada que recuerdo, viejo. Ahí usted cree que miedo, yo te tengo. Ah, no, es que no hablemos de miedo, hombre, usted y hombre o yo también. Pues sí. Pues sí. Yo no puedo llegar a tener problemas para usted machetear los bolos por así. No, tampoco. No, acuérdese. Ah, acuérdese, es que cuando el hombre lo quiera, pues... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me vuelve a llegar a rogar que le de trabajo y recuerde que esta tienda puede ser bella conmigo ya si espere que lo vaya vendiendo para caña este compañero lo puede agradecer si le va a agradecer vender para caña lo va a mandar con la cara ya lo hicimos si fíjese que yo entré en fondo yo sentí algo como quien dice que no le dije todo lo que yo le quería decir no fíjese la cipota es de una gran casquera no hombre fíjese esa cipota para comenzar vio la falda que andaba esa falda es un chiste es que no es payaso no es payaso y quien esta diciendo que es payaso buscándole un chiste y ademas a mi no me olvida todavía lo que tiene que hacer usted porque usted lo hizo usted tiene que terminar si no es hombrecito para si no es hombrecito usted para terminar lo que comienza entonces no meta las manos usted va a ir a pagar eso porque mire no me estoy pegando porque usted va a pagarlo quien lo quebró pues yo solo solo lo puse solo lo puse y usted que hizo ay ya me rebobo pero cuando usted lo tiró el vaso reboto y plago y el que lo va a pagar es usted papi se ha hecho vamos a arreglarlo vamos a arreglarlo como los hombres arreglémoslo como gente ya grande como se le rompió así lo mandamos a costuriar y dejamos la pelea para otro día lo que lo vamos a terminar ahorita pero no hay que comentar todavía para remolar suave si lo vamos a relajar un poco como va a estar usted haciendo ejercicio yo vengo y le sample la gran patata como va a tomar usted esa esta como como si es alta pues y el árbitro estuviera aquí ya hubiera pitado si vamos a entrenar los primeros y pues los vamos a seguir ya yo ya siento que ya estoy bien ya ya está bien acalentado si no es por eso que estamos hablando de los hombres ya no somos ni visitos se va a ver o no se va a ver o la dejamos para el sábado dejamos la para el sábado en total y no ya mañana es mejor lo levantamos ahorita y descansamos mañana descansamos mañana pero ahorita vamos a ver hay para donde me llevas pues para donde y y y